Hola amigos, estamos aquí pues platicando, practicando y platicando de defensa personal para damas, y bueno pues ahora vamos a platicar un poco acerca, un poquito más avanzado en una segunda parte acerca de que si ya hay un agresor y ya te agarró, ¿qué haces? Entonces, el agresor te agarra las muñecas, te agarra así, te agarra así, pero la básica es zafarse del dedo gordo, a ver, ¿se zafa? Exactamente, otra vez, aquí se zafa del dedo muerto, entonces yo la tengo acá agarrada, así, y ha salido a mover otra vez, ha sido muy bien, ¿qué te parece esa defensa? Me parece muy útil, fácil y que la verdad, al menos yo no la conocía, por ejemplo, no sé si ya les ha pasado cuando están jugando con alguien y también la hacían agarrados así, yo nunca me había imaginado que esa es una forma fácil para zaparte de él, así que a ponerlo en práctica. Es de este dedo, tienes que zafar, buscar dónde y zafar. Muchas gracias, espero que estén excelentemente bien y que tengan un excelente día. Hasta luego. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete!